Mi vida, cortame unos braciales que ya son donde rompieron Pa' que mía, pa' tenerlo que quitar por la noche, oiga Mi mujer si es descarada, que berra capaz si traga Ella saca todos los viajos, y el bobo aquí es el que paga Estrena cada ocho días, la maldita Genoveva Ella vive tirando pinta, y yo mostrándola Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo, que le da gusto y le da de todo Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo, lo que no tenga él hace el modo Papi, papi, pero porque estás de margenio, mira el collar que me saque fiado Ey, ¿cómo quiere que esté mía? Usted sí me va a secar Claro como aquí está el bobo, búmpale Si sale una moda nueva, se la tengo que comprar Y si no, ¿quién se la aguanta? Que con otro se va a largar Al cacharrero en la esquina, güey le saca un pantalón Cuatro baldas y una blusa, y yo pagué por güey Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo, que le da gusto y le da de todo Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo Lo que no tenga él hace el modo Ay, papi, yo quiero unos gancheteros Sí, quédalos mucho Ándale Ella se va pa' la tienda, se sienta y pide de todo Y apuntéle a mi marido, que él es el que paga todo Yo como un loco volteando, y matándome en la finca Y ella feliz estrenando, y yo aquí como un ma Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo, que le da gusto y le da de todo Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo, lo que no tenga él hace el modo Amor, que palda tan linda Páldala que vamos a subir, mija, camine a ver Ahí donde quiere el bobo Corina esta Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo, lo que no tenga él hace el modo Claro como aquí está el bobo, que por marrano es que paga todo Así que aquí está el obvio Es como aquí está el bobo En